Bueno, le traemos buenas noticias para este 2024, aquellas personas que están queriendo comprar casa, ahí les va un respiro. Bueno, vamos a estar hablando de cuál es el mínimo de precio de casa que hay ahora mismo en Las Vegas, cuánto va a ser tu pago mensual, cómo están las estadísticas de los precios de las casas aquí en Las Vegas, cuáles son los intereses a nivel de Estados Unidos y en cuánto está en estos momentos, en los primeros días de enero del 2024. Y vamos a ver cómo te quedaría un pago mensual con los intereses que están en estos momentos. Y al final vamos a estar viendo cómo se han estado comportando las estadísticas de las nuevas construcciones en los últimos años comparado con estadísticas desde un poco antes de 1975. Lo único que le pido a cambio es que me le dé un like a ese video, que comente si tiene alguna pregunta o si discrepa de lo que yo voy a estar diciendo acá y que se suscribe si no lo ha hecho aún a este canal porque de aquí estamos hablando de cómo emprender en los Estados Unidos, cómo invertir en bienes y raíces. Así que sin más, vamos a lo que vinimos. Bueno, lo primero es los intereses. Los intereses han bajado a un 6.75% en un préstamo convencional y a un 6.16%. Ahora, cada vez que yo enciendo este tipo de tablas que tiene Mortgage New Daily, siempre tienen que venir aquí atrás y ver que esta tabla dice que es un escenario que es usado como ejemplo con un 75% LTV, 780 FICO Score, etc. ¿Qué quiere decir eso? Que usted tiene que poner el 25% de un payment y tiene que tener un crédito de 780 para tener estos créditos. Ahora, esto varía banco por banco. Uno tiene un poco más alto el interés, uno tiene un poquito más bajo el interés. Eso es donde usted tiene que hacer shopping. Pero por lo general, espero un poquito más alto de esto que le estoy enseñando. Porque a menos que usted tenga el 25%, para aquellas personas que no saben que 25% a veces se confunden que son 25.000 dólares, el 25% de una casa de 300.000, estamos hablando de que serían 75.000 dólares más los costos de cierre. Pero esto le da una muy buena idea de cómo se está comportando el mercado porque ellos sí son muy buenos en eso. Por lo tanto, comparado con octubre del año pasado, que estaba alrededor de los 8%, en estos momentos está estando en el 6.74, la tendencia es a bajar. Yo no sé, ni nadie sabe qué va a pasar en los próximos meses. Por lo general, la mayoría de las personas compran en los meses desde febrero hasta julio, agosto. Lo que quiero decirte es que los intereses no saben qué es lo que va a pasar. Lo que sí te puedo garantizar es que los precios sí deben subir un poco cuando hay más competencia. ¿Qué ha pasado en estos meses? Para todos los clientes que han estado comprando conmigo, es que le hemos podido ayudar con muchos costos de cierre. Déjame te enseño con cuánto le hemos podido ayudar a esta familia. Pudimos ahorrarle 9.800 dólares en todos los costos de cierre. Y ahora te enseño cuánto le pudimos ayudar a esta familia. Pudimos negociar 3.000 dólares de gastos de cierre, otro poco más de reparación, entonces fueron como 5.000. Y a esta, en este caso tuvimos 5.000 dólares que le tiraron los vendedores, ¿verdad? Para comprar la casa. Y a esta, pudimos conseguir como 7.5 dólares de costos de cierre. Cosa que va a ser un poco imposible de lograr cuando haya mucho más competencia en los meses de febrero, marzo, abril. Y más que los intereses han estado bajando. Cuando todo el mundo se entere que los intereses bajaron más y las personas le empiezan a llegar el reembolso de los taxes, ahora cuando hagan los taxes en el 2024, es ahí cuando la mayoría de las personas utilizan ese dinero para comprar. Aparte que también la mayoría de las personas compran en los meses de junio, julio, porque antes de que sea el cambio de la escuela y los vacaciones, para que los niños, una vez que se muden, puedan empezar en una escuela mejor. Eso es la razón que muchas familias se mudan a un vecindario mejor, porque tienen escuelas mejores. Y eso es algo muy importante que usted debe saber cuando está comprando una casa, también está comprando la educación prácticamente de sus hijos. Porque si usted se compra una casa en un barrio no muy bueno, con no muy buenas escuelas alrededor, eso puede afectar también a la educación de su hijo. Ahora vamos a ver cómo cerró diciembre con el precio de las casas aquí en Las Vegas. Bueno, si te das cuenta, el último año del 2022 hasta el 2023, lo que fue septiembre, octubre, noviembre y diciembre, se mantuvieron los precios prácticamente igual. Ni han subido ni han bajado. La cuestión, los intereses un poco altos, no mucha gente están comprando y no mucha gente está vendiendo porque tienen intereses muy buenos y no hay incentivos para vender y comprar otra casa. Vamos a ver los nuevos listings. ¿Qué quiere decir? Las nuevas casas que entraron en el mercado en el mes de diciembre, bueno, bajaron de 2.128 que habían en noviembre, en diciembre solamente entraron 1.597. Eso es algo normal en los meses de diciembre porque todo el mundo está en crisma, lo menos que están pensando la gente en mudarse o vender su casa porque quieren estar en familia. Cosa que ahora en enero, febrero, marzo van a estar subiendo. Porque es la tradición de todos los años. Y eso lo podemos ver en estas estadísticas. Si te das cuenta ahora con escalas menores por el tema de las ventas, al menos por los intereses tan altos y la falta de asequibilidad. Si no has visto mi video de los récords de no asequibilidad en los Estados Unidos que tenemos en estos momentos, te lo dejo acá para que puedas saber el por qué esto se ve como medio cortico en la cantidad de nuevos listings ahora. Y ahora mismo hay menos listings en el mercado que en diciembre del 2022. Por lo cual, una de las razones que las casas no bajan de precio es porque no hay casi casas en el mercado. Pero si te pongo aquí, por ejemplo, nueva construcción. Aquí en Las Vegas sí ha estado subiendo un poco en el 2023 la cantidad de casas en construcción. Cosa que bajó un poco en los meses de septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Ya que estos son los meses más flojos, esperemos que ahora suba un poco nuevamente. Casas a la venta, 4,279 comparada con 5,250. O sea, bajó. Números que se están acercando a febrero del 2022, marzo del 2021. ¿Qué pudiera pasar si hay menos casas a la venta? Bueno, se van a disparar los precios nuevamente. Habría que ver que bajen un poco los intereses. A lo mejor las personas se incentivan a querer vender. ¿Quién sabe? Yo sé que eso todavía sigue siendo algo positivo para aquellas personas que realmente quieran comprar y no tienen mucho dinero. Ya que el que va a hacer dinero en real estate no es aquel que espera al mejor momento para comprar, sino el que compra y se siente a esperar a que le llegue el dinero. Porque sí, casi todas las personas que compran casas esperan, tienen equity en su casa y las casas siempre han subido de precios desde hace más de 100 años atrás. Pending sell ha subido un poquito, lo cual quiere decir que posiblemente ahora en enero suban un poco más los cierres y todas las estadísticas. Cierres comparados con noviembre del 2023. A diciembre del 2023, pues hubo una pequeña subida de la cantidad de cierres. Es decir, hay más compradores todavía, gente que están esperando a comprar y mucha gente que están tomando ventaja de comprar y que le estén regalando el dinero de los costos de cierre. Sí, porque los vendedores que están en estos momentos queriendo vender están un poco más necesitados y como no hay tanta competencia, pues entonces sí tienden a ayudar un poquito más. Cosa que si usted sigue esperando y está queriendo comprar en el 2024, espera que todo el mundo recoja el dinero de los taxes, va a ser un poco difícil para usted poder recibir esos costos de cierre. Por eso, para aquellas personas que no tienen mucho dinero, comprar en diciembre y a principios de enero es bueno para que así se te pase el sueño americano. Bueno, si usted está queriendo comprar casa en Las Vegas en estos momentos y usted pone en el MLS lo que utilizamos los realtos para buscarle casas a ustedes, podemos ver que por debajo de 300 mil con tres cuartos, dos baños, solamente hay 11 casas. Sí, y déjame te enseño para que tengas una idea lo que vas a encontrar. De las 11 casas que hay, miren esta. Esto es un buen deal para algunas personas, quién sabe. Esto fue construido en 1980, pero fue construido con contenedores. Miren esto, me pareció interesante porque lo bueno que tiene, tiene 1610 de living area, lo está en construcción, pero tiene 31.363 de lote. Y esto queda para ir por las montañas, como quien va para Charleston. Mira a ver si les gusta a ustedes. En la foto se ve una vista preciosa, pero es puro contenedores. Mira esos garajes con vigas ahí, fue algo rústico. Miren la vista, yo creo que lo más le importaba era tener una vista al street y una casa con bastante terreno. Lo que pasa que a veces se piensa a las personas que construirle fácil y se compran un terreno. Si no han visto el video de las personas que quieran comprar terreno, ahí se los dejo, porque cosas como esta pueden pasar. Desde 1980, esta persona está en construcción y miren cómo está eso. Ya me te enseño un poquito más por dentro. Por fuera está muy bonito, pero por dentro está lleno de cable y por supuesto, miren cómo está la tina ahí. Bueno, esa es la construcción. Nunca se terminó. Una vista muy bonita, un terreno muy grande, pero nada. Eso puede ser un buen deal para usted. Si a usted le interesa, llámame porque le puedo poner ahí en 300.000 dólares. Bueno, ahora lo que vamos a ver, que podemos comprar una casa de 300.000 dólares, como usted lo que vio, cuánto sería el pago mensual. Si vamos a poner, por ejemplo, de que un préstamo convencional te salga como en el 6.9% y con un FHA 6.3%, vamos a poner que el convencional sea del 3% y que el FHA sea el 3.5% de down payment. Los costos de cierre pueden variar. Por lo general, los costos de cierre pueden salir entre un 2.5% o 3%. Vamos a poner el 3%, que es mejor que sobre que nos falte. Estamos hablando de que si usted va a comprar una casa convencional y usted calificaría para el 3% convencional, para eso tiene que tener muy buen crédito, usted tendría que venir en la mesa con 18.000 dólares. Hay mucha gente que no lo tiene. Lo bueno que le estaba explicando de comprar en estos momentos es de que si yo le pudiera conseguir parte o todos los costos de cierre, entonces podría comprar casa con solamente 9.000 dólares y arriba de eso, si usted pudiera calificar por programas de ayudas para primeros compradores, pues pudiera ser mucho menos que eso. Ahora, tiene que tener en cuenta que un pago para una casa de este tipo está por los 2.287. Y bueno, si tienen las mismas condiciones y quieres una casa por supuesto porque no hay casas buenas, pero vamos a decir que 350.000 si hay alguna que otra casa. Si pusieras esta casa de 350.000 estamos hablando de que posiblemente el pago mensual de la casa sería entre 2.669 y 2.562. Esto puede variar más o menos. Esto es solamente un ejemplo para que usted tenga una idea de en qué se pudiera enfrentar si está queriendo comprar una casa en este 2024 con los intereses aproximados que están en estos momentos. Yo sé que todavía muchas personas dicen los intereses siguen altos pero pueden seguir subiendo y también el pago de su renta también puede seguir subiendo. Y nada, que siempre va a haber gente que va a estar pagando renta y siempre va a haber gente que compra su casa y le rentan el estudio o la casa y viven prácticamente con muy poco dinero y en vez de estar pagando una renta en un apartamento donde tu carro está fuera a veces algunos no tienen ni laundry tienen que estar escuchando el ruido del de arriba del de abajo del de al lado de la izquierda mi gente yo sé lo que es estar viviendo un apartamento así que me imagino que ustedes también si usted está queriendo comprar una casa yo creo que es mejor comprar casa cuando te están ayudando con costo de cierre porque de lo contrario usted tiene que sacar bastante de su bolsillo para poder comprar una casa. Ahora, por último quería enseñarle este dato que encontré y está actualizado hasta septiembre del 2023 te compara un poco las casas de nueva construcción es decir las nuevas construcciones que se han vendido en todos los años de 1973 hasta el 2023 esta tabla nunca la había visto la vi este fin de semana y me dijo tengo que compartirla con mi gente porque imagino que a usted le gusten también las estadísticas y son importantes para mí tomar decisiones en cuál casa compro cuándo la compro cada qué tiempo si te das cuenta la cantidad de casas que se dejaron de construir en este tiempo desde el 2007 fue bajando 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 hasta que más o menos alcanzó en octubre del 2018 un nivel promedio prácticamente cosa que ahora se está estabilizando en el 2020 se hicieron alrededor de un millón de nuevas casas fueron unos meses los únicos que se pudieron alcanzar estamos hablando de julio agosto septiembre que se alcanzaron a vender un millón de nuevas casas cosa que alivió un poquito el mercado pero miren cuántos déficit hay para abastecer lo que normalmente viene creciendo en los Estados Unidos pero bueno para aquellos que no entienden este tipo de colores y qué quiere decir déjeme te explico bueno como ves aquí estos son los estados que representan a lo que es el West y claro que en el West la población más grande está en California ya que en Nevada solamente lo que hay como 3 millones de personas como puedes ver en este mapa para que tengas una idea un mapa de noche miren la oscuridad que hay en esta parte acá y es que toda esta parte acá está vacía todo esto es tierra y donde están realmente la población es donde están esas luces mírense para que usted vea como esta parte de la derecha es donde mucho más población hay así como Florida New York y bueno toda esta área que vemos acá es por eso donde el South es donde más casas nuevas se están construyendo después viene el West y esta parte sin embargo el Midwest y el Northeast que es donde quizás más población concentrada haya es donde se construyen muchas menos casas que aquí en el West les vuelvo a enseñar el South es donde más se hacen después viene el West y bueno en el Midwest el Northeast pese a que hay mucha población pero hay menos nuevas construcciones de casa imagino que Nueva York porque está muy caro no sé si es que es más caro construir en ese lado las personas se están moviendo de ese lado para acá para el West o para el Sur pero las estadísticas nos están diciendo que se está construyendo más en el Sur y en el West del país que en el resto del país déjenme en los comentarios de qué parte de Estados Unidos usted es y cómo usted está viendo las construcciones de casa en estos momentos me gustaría escuchar su comentario y hablando de comentarios ahora voy a estar leyendo los comentarios que otras personas han hecho en vídeos anteriores bueno aquí tengo un comentario de Roberto Carlos dice muchas felicidades para esa familia que esta compra sea el primer paso hacia el éxito y la felicidad pues muchas gracias acá Juan también dice felicidad a esa familia eso es porque hemos hecho bastante entrega de llaves de casa en estos últimos meses pese a que hay pocas personas comprando pero las que están comprando bueno gracias a Dios están eligiendo nuestro equipo cosa que le doy las gracias a aquellas personas que nos están confiando muchas personas nos están recomendando y a todas esas personas que ya han comprado con nosotros y nos están recomendando muchísimas gracias bueno aquí tengo un comentario de Genki Luis en este vídeo que hice de 10 cosas y mitos que no sabía sobre el uso de las tarjetas de crédito dice Genki excelente explicación hermano tengo para decirte que hablo mucho de este tema con algunos compañeros y amigos de trabajo pero hay mucha ignorancia sobre todo con ese tema de las tarjetas de crédito yo tengo 4 años en este país y llevo 3 años haciendo mi crédito y tengo para decirle a las diferentes personas de tu canal que le saco cientos de dólares cada año a todas mis tarjetas de crédito para comenzar a hacer el crédito les recomiendo la Capital One y la Discover para mí son las mejores para empezar el crédito en este país saludos y bendiciones desde New Jersey pues muchísimas gracias Genki por este comentario acá te dejo un like un corazón y bueno te respondo tu comentario aquí tengo otro comentario de Enrique Orellana en este vídeo que hice de cómo comprar su segunda casa con el 5% de un payment dice buenas tardes por favor y se puede comprar una segunda casa en otro estado con el 5% vivo en Illinois y quiero comprar en Florida gracias si Enrique puedes comprar con el 5% de un payment si ya tienes una casa y tu intención real es de comprar una casa donde vas a vivir tú puedes comprar tu segunda casa con solamente el 5% y si le puedes probar al banco que tienes ingreso y que vas a vivir en la casa ahí en Florida por supuesto que si puedes comprar así claro que tienes que ver tu estatus social si eres ciudadano residente tienes permiso de trabajo o si eres ITIN pues esas cosas pueden variar según tu estatus social aquí en los Estados Unidos pero si tienes alguna duda y no encuentras a alguien en Florida pues llámanos porque te podemos contactar con algún realtor que habla español pero ahora te dejo un like un corazón y bueno gracias por comentar bueno aquí tengo otro comentario del mismo video de 10 cosas y mitos que no sabía sobre el uso de las tarjetas de crédito dice muy cierto todo lo que mencionas aprendí por medio de YouTube varios canales como utilizar las tarjetas y obtener beneficios jugando el juego de los bancos más bien esquivando sus trampas by the way eres uno de mis maestros y por eso te di share a este video pues muchísimas gracias Mari te agradezco te doy un like un corazón y bueno con un placer muy grande pues sigo haciendo estos videos por personas como tú que nos comentan en estos videos y que de corazón comparte estos criterios muchas gracias bueno eso ha sido todo por hoy colorín colorado este cuento se ha acabado por ahora pero si usted está queriendo comprar o vender una casa pues aquí ya le dejo el número de teléfono y la consulta es completamente gratis así que nos vemos en un próximo video déjenme en los comentarios que le pareció este video y que le gustaría que yo hablara en mis próximos videos eso es todo por hoy chao y que le gustaría